...que está atacando para hacerse con el proyecto sobre la Kriptonita Verde que Cadmus está llevando aquí, en el Área 51. No podemos dejar que esto ocurra. Elimina las fuerzas de Brainiac y desactiva sus baterías para darle a Cadmus el tiempo suficiente para reunir refuerzos. ¿Y qué pasa, Polimorfos? Estamos en District Universe Online. Y estamos en la mazmorra del Área 51 con personas de la Liga de Órbita 7 de Alfa. Y creo que ya se deben estar enterando de que estoy grabando esto. Y si no, pues ya estoy grabando esto para YouTube en mi canal. Déjame, están ocupados matando personas. Personas, robots. Autodestrucción inminente. Autodestrucción inminente. Este es el deseo de Brainiac. Protocolo alfa en marcha. Estamos con nuestro personaje, Wallala. Advertencia, fallo crítico. ¿Alguien que diga hola? No, nadie. Fuente de energía desestabilizada. Eliminar. Rendimiento comprometido. El deseo de Brainiac. Hola. Ríndete. Advertencia, fallo crítico. ¿Por qué no le cambias a este? Hay que presionar para hablar o algo así. Me lo están hablando, ¿viste? ¿A quién? Sí, por eso yo estoy hablando, están escuchando todo lo que digo. Depósito de combustible. Le voy a bajar un poquito a los auriculares para que, a las bocinas, para que no afecten la grabación. Miren, ahí está Will Moxie. Hola. Hola. O sea, me volvió loca. Salíse en YouTube. Muy bien. Vamos por los demás. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están acá arriba? Ah, sí, ahí. ¡Caio! ¡Qué! ¡Buena! ¡Ah, la fuerza! ¡Vámonos! ¡Go, go, 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 go! Bueno, gente, es oportunidad de salir en un video. Aunque no es el de Alpha, pero bueno. ¡Tere, tere, tere, tere! Esta mazmorra se supone que es para nivel... ¿Qué nivel es? No, ni de acuerdo. ¡Ah! ¡No! ¡No! Ya no existe, ¿no? ¿Esa? Sí. Pero me gusta hacerla. ¡Miles! ¡De veces! No, la verdad, no sé si se puede hacer varias veces. ¡Rendimiento comprometido! ¡Vamos, gente! ¡Qué callada están! Comiencen a trollear o lo que sea. ¡Vamos a Skyfall! ¡Di algo! ¡Lo que sea! ¡O vete! ¡No importa! ¡Gracias! ¡Quería que ya no vería a nadie! ¡Quería! ¡En mi cabeza! ¡Veo estrellas! ¡Oh! Bueno. Eh... Skyfall no tiene micrófono. Eh... Pero no importa, ya hablaste. Es lo que... Es lo que en verdad importa. No tengo micro. ¡No! ¡Ah! ¡Yo te salvo! ¿Ya para qué hago eso? ¡Ya! Aquí el servidor principal. Interferencia detectada en depósitos de armas. Aumentadas las medidas de seguridad en las proximidades. ¿En serio? Hace rato todos estaban hablando. No puedo creer que ya estén tan callados. ¡Wilfredo! ¡Se han enviado refuerzos de Cadmus al almacén de municiones! ¡Excelente! Me llegó un mensaje. Es como si... ¡Ay, miren! Creo que mi celular detecta que Ramón está grabando. ¡Ah! Hay que hablarle. ¡Ramón! ¡No! ¿Quieres que te baje el nuevo hit de Justin Bieber? ¡Sí, por favor! ¡Es el mejor cantautor del mundo! ¿Con extra de Gaylord? ¡Sí, por favor! ¡Oh, una cosa verde! ¡La quiero! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este de ahí arriba. ¿Qué está haciendo acá? Yo me tiro aquí. Yo me tiro aquí. No, ya no. Ya lo completamos. ¿Acá? ¡Oh, subí nivel! Vamos, vamos a poner la esclerogenia. ¿Ya? Tormenta. No, ¿saben qué? No se puede ver representativo. Esto. Me voy a subir el daño. Listo. ¿En qué me quedé? No, mira un teniente. Hay que hablar con él. Ven acá. Hay que protegerlo. Vamos. Vamos. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Oh, no! Menos mal. ¿Secuencia de...? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Qué pasó? ¿Vaya? ¿Qué? ¿Otra vez? Tengo que sacar esta munición de aquí. Protégeme. Mientras consigo que el teletransportador funcione. ¿No te acabamos de proteger? ¿Todavía quieres que te protejamos más? ¿Que no puedes hacer nada? ¿No la habías sacado ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Wow, nadie es healer. Psss. Qué mal. Ah, ah, oh. ¿Alguien necesita cura? Daño constante. Ah. Ah. No, ya. Que se muera ese, ¿no? Todo el dinero. Mío. ¿Qué? ¿Listo? Ah, ok. Ah, por él. ¿Qué? No, está. Daño flebes. Nenendo combater. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Hasta laje me da Hola, detective marciano, ¿estás mudo? Sí, se ve que no puedes hablar ¡Súper velocidad! ¡Súper, súper! ¿Qué? ¿Ni siquiera me esperan? ¡Soy el alma de la fiesta! ¡Vamos a por él! Bueno gente, les voy a comentar algunas cositas sobre la liga La liga se llama Orbita ¿Sí es Orbit? ¿Orbit o Orbit? No recuerdo, no están mis compañeros Tengo que ver su nombre Porque en el mío nos dice Es Orbita 7 ¿Sí? Sí, no sé ¿Dónde? El nombre de tu compañero que está enfrente de ti Oh Sí, es Orbita 7 Está fundada por Aedit Atacando al enemigo Y Alpha Y Alpha En ese que ahorita está desconectado Y... Y bueno, eso Es... Oh Totalmente en español No Yo quiero Yo quiero Cosa verde Diario del investigador jefe Nuestras investigaciones confirman que la kriptonita Causa daños considerables a los kriptonianos Ok Tenemos que controlar estas cosas Así que... Hay un pequeñito problema conmigo Que... Ya que la... La liga está fundada en España Y la mayoría son españoles Y como yo soy mexicano Pues tenemos 5 horas de diferencia Diferencia Así que cuando yo juego de noche Por un decir Pues hay muy pocas personas conectadas de la liga O... O... Cuando ellos juegan de noche Pues... En mi horario es de mañana Pero... Por eso estoy grabando ahorita esto de mañana Para poder tener compañeros en este... Calabozo No Qué fácil ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? En qué momento subí nivel 14 Cuando entraste a la... A la bota Oh Wow Bueno Mis características con este personaje Es DPS o de daño Y tanque Pero aunque no soy Muy tanque Yo soy más de ir Matar Con ataques críticos Y listo Y estoy bastante lejos de... De mis compañeros Así que vamos a ver Dónde están ¿Qué, tú, qué? ¿Están acá arriba? Estoy activado Esto ya está activado Aquí el servidor principal Directriz de transporte de reservas de kriptonita inicializada Wee Vamos a llevar... Pues todos tienen bastante energía Aún Eh... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Me siento solo? ¡Me siento solo! ¡Toma! ¿Qué hacemos? 47 y 50 Que eliminan los patrullos de la tarra de control Ok Ah, esto era bueno Bueno, es bueno Vamos Speed Speed Force Objetivo fijado Daño constante Gracias por la ayuda Me retiraré en busca Ha desaparecido la conexión con T Señal perdida Reconectada Nueva señal establecida Protocolo alfa en marcha Activada secuencia defensiva del centro de control ¿Por qué me dejan solo? No sean así Tengo que aprender Tener todos los combos Ha desaparecido la conexión con T Activa las consolas de defensa ¿Falta una consola? Sí Y esa está El que están sorteando Otra vez Paso ¿No es esto? No, esto es un enemigo Consolas, consolas Aquí hay consolas Completada secuencia defensiva del centro de control Las medidas defensivas están activas Coño, me salí del punto mapa ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Identificando objetivo Aliado ¿Dónde está ese? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Qué bien, Kirama ¡Revive tu compañero! ¡Ah! ¡Rendimiento comprometido! ¡Revive! ¡No mueras! ¡Salve! ¡No! ¡Ah! ¡Help! ¡Help me! Y apenas me aparece ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Papa! ¡Papa! ¡Hijo de fruta! ¡Vamos! ¡Mátalo a tu amigo! ¡Déjalo morir! ¡Dejalo morir a usted! ¡Mátalo a tu amigo! ¡Corre! ¡No! ¡Helmy! 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 ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Una vez hayas acabado con los acumuladores y asegurado la Kriptonita! ¡Oráculo Piratea! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Porfa! 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 ¡Bien! ¡Ve! ¡Ya! ¡Vete! ¡Allá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahh! ¡Voy! ¡Corre! ¡Voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que vooooy! Ahí es, ¿no? Viene un fragante así Sin ganar me vea Lo desactivo Y me lo llevo No puedes Y yo te mataba No pe Mira Quiero correr Pero no puedo Soy un inútil ¿Quién me está ayudando? Nadie, ya, huir Le corren Cierto Para otro lado Por ahí, por ahí derecha Vamos Corre 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 Nunca había hecho esta misión Con Wallala Vamos a abrir Primero vez ¿O más? Recarga finalizada Cosí que son verdes Vamos Ya se lo llevaron Vamos 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 Voy Voy Y voy Y voy Y voy Vuelta a sec Yo cubro Objetivo localizado Listo Ya para que lo completes Nyam 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 Diario del investigador jefe Existen diversos isótopos de la kriptonita Diferenciados por su color ¿Qué vas a hacer? Ya voy a matar a Breakneck ¿Estamos listos? ¡Vaamonos! ¡Vaamonos! Servidor, primo Mira, hay de congelación Ahí no Agárrate Crepe nación ¡Vaamonos! ¡Ay! ¿Qué haces? Escapar ¡Vaamonos! ¡Corran! 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 ¡No se acerquen a él! ¿Por qué no? Tienen que matar Sí, pero ahorita está en una fase de inmunidad ¿Ves? Los están atacando ellos ¡Pongas atrás! ¡Atrás de las columnas! No está alguien feliz ¡Ahí va! ¡Vamos! No, quítense ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! Hay que alejarnos ¡No lo ataquen! ¡No lo ataquen! No le dañan ¡No lo ataquen! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Corran! 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 ¡Muévanse! Se está cargando ¿Se está qué? Se está Se está Se está ¿Curando? ¡Alón! Pues vale Nosotros también ¿Dónde hay cositas? ¿No hay curas? No Agárrese lo que quiero sin Si agitación ¿Vamos para qué ahorita? ¡Ah! ¡Ah! Controles de defensa ¡Vámonos! ¡Fuego a discreción! ¡Muévanse! 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 ¡Que no les den! ¡Que no les den! ¿Ya está? Ya ¡Vamos! ¡Quítense! 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 ¡Váyanse! 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 Máximos ataques Vamos Buena Vamos a ver que ganamos Se ve bien mal Que esta moda insignificante Que solo es útil como la llave Para acceder al multiverso He cosechado galaxias enteras En busca de datos Sin dejar nada atrás Que hinchen sus filas Con poderes robados De su propia derrota futura Parece gorila ahí Pues vale La victoria es tuya Muy bien A partir de ahora Pondremos a buen caudo en la atalaya La liga de la justicia Agradece tu ayuda Y volverá a contactar contigo Tercero lugar De daño Tercero 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 Y listo ¡Ey! ¡Lo hicimos! Está festejando ya este ¡A bailar todos! Bailemos Bailemos ¡Eso! Así que ya saben gente Bueno para los que están en el equipo LOL Todos diferentes Que genial Los que están en el equipo En el grupo de ahorita Mi canal es Ramón 1-0-0-4-6-new Se los voy a escribir aquí abajo Y para los que ustedes ya saben Para mis suscriptores 1-0-0-4-6-new Ya saben Si quieren más Mazmorras Jefes Y todo eso Pues Nada más comenten Suscríbanse Y Lo que quieran Sale chicos Vamos a ver que nos dieron Gorra, tejido, sintético ¡Woo! Super cabrón ¡Despídanse! ¡Despídanse todos! Digan adiós Lo que sea Bye Chao gente Y Y Y ya Adiós